Ponemos la cama Bloques Si rompo esto, ¿se quita? Sí Entonces Ponemos Z, Z, Z Z Y nos dormimos Amo Mir Solo puedes dormir en tormentas eléctricas Yo quiero dormir ahorita mismo, ¿cómo la ves? Pide cometer manzana, ¿no crees? Bueno, no, si quieres no te la comas Ya no lo alcancé a leer Johan Gamer, Joaquín, Kaori Bueno Steven's Burger Crack Oh, es el que está ahí al lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Está planeando ¿Paso o no paso? ¿Paso o no paso? ¿Paso o no paso? Sí, voy a pasar Construir Le pongo una escalera Yo le dito acá Tengo un escopetazo de 121 Y muertísimo Andate pa'l high Gracias Última yo creo A ver Ay, de noche Si puedo dormir No creo que se haga de día Lo que pasa en la partida ¿No? Qué asco Rompemos por aquí Y rompemos por acá Pues hacemos tal que Pum, pum, pum A lo mejor ya había Pero pum Plana Hacemos así Hacemos así Así Dos Dos Tres Y Pongamos cartel Cama Esto Y esto Tenemos la cama Hacemos así Pum, pum Estoy Dormido Y Venimos por aquí Venimos por aquí Y me duermo ¿Ahora sí me puedo comer la manzana? ¡Sí! ¡Lo logré! Pues sí, tengo todas las rayitas Ahí hay alguien al lado, eh Veo el nombre A mi izquierda A mi izquierda A la izquierda de todos Bueno, si estoy así A mi derecha Así A mi izquierda Viene Lambo Viene Lamborghini ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! GG's Otra más Vemos la cama aquí Bloque, bloque, bloque Carteles Estoy Dormido Y Venimos por aquí Estoy dormidito ¡Ay! ¿Qué te pasa, insecto? ¡Ay! ¡Era broma! Ese también está bien para dormir, eh Están bastante alejados los bloques Esto por aquí Dame lana, por favor Dame lana No, digo madera No Agarra de aquí Que te jodan Hacemos así Así Ponemos la cama Bloque por aquí Bloque por aquí Bloque por aquí Así Carteles Estoy Dormido Z No Molestar Molestar Venimos por aquí Y a dormir A gusto el viejo Ahora sí Nos dejamos Pues la de oro Bloque por aquí Bloque por acá Este no lo quiero Este por aquí Y dinamita Que no se puede explotar Sin encendedor Lo único malo Es que no Burger Crack Mira, ese fue uno de los que me mató Iron Bot Bien, es que si juego Full Rush Las voy a ganarme Solo quiero disfrutar Y estar dormido ¿Por qué me pelean? Porque es Sky Wars Claro Sí Pues sí, es Sky Wars Pero no son agresivos No sean roñosos Hay que ser amigos Todos ¿No? ¿O sí? O bueno, no Vean cinco personas ¿Qué? Zamp Zampija Zampija se acaba de morir Zampija se acaba de morir Confundiendo nunca Sin luego Saber Zampija ¿Viene? Eh A ver Venía, ¿no? Sí No ¿Me va a explotar? Creo que sí Se asomó de pérdida Yo creo que fue por dinamita Y me va a volar en mil pedazos, eh También te digo ¿Me vas a explotar? Vamos a ver A ver su reacción Creo que ya me miró, ¿no? ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas Pusieron luz chetada Ah, nice Pero me dieron todo Para hacerlo Hago así Hago así Hago así Tal que Y La cama, la cama, la cama, la cama, la cama No vengas por mí Soy Dormido Z, Z, Z Dormido Y Y Y ahora Hacemos tal que Pum, 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 pum Como no es de noche Pues para fingir que estamos durmiendo Hacemos así Pum 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 Ese tipo ¿Qué haces, perro? Creo que viene para acá, eh ¿Era buena persona o me matará? Sí ¿Qué haces? Tiene gente Ah, tiene gente arriba A ver si son mejor personas las de Kubrick O las de Otro ¿Qué pasó? ¿Es un team? Ah, no Se andan matando Ah, no Todavía no Todavía no muere Todavía no muere Y yo aquí, mira Ellos Ah, la bestia Muere, muere Y yo Muere, perro Te desboxeo Te meto en bloques Y te pego ¿Puede ir los demás? Para la bestia Mata ahí Ahí está Jota el noob Ahí viene, ahí viene por mí ¿Cómo reaccionará? La cara Se quedó parado viendo A ver A ver, a ver, a ver ¿Puede ir a la bestia 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 Qué grande, men Queda uno nomás A ver Eh, buenas personas de universo Es que en Cubicraft son gringos Pues maybe No maybe, no entendían lo que ponen las cartelas Bueno, es que también puse z, 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 z ¿Qué? Z, 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 z No nomás es z, z, z También sí pones z, z, z En el Minecraft es dormir A ver Bueno, ojalá podría estar volteado Hacia arriba ¿No hay una forma o no? ¿Sí? No, siempre me tumbas No, murió el tipo ese ¿O era él? No sé yo, eh ¿Dónde está? Ah, ya lo miré Ahí viene el fondo ¿Pero el mismo? ¿Pero el mismo? Lambert Ah, no, era Jonathan Y si no A ver qué hace este tipo No ¿Cómo que gané? ¿Cómo que gané? No